Este martes el buscador internacional Google dedicó su dúo de interactivo al científico danés Soren Peter Lauritsorensen, celebre por describir la escala potencial de hidrógeno que permite describir la acidez de una sustancia. En su página principal Google muestra a un científico y un pequeño juego para descubrir el nivel de acidez de productos como jitomate, limón, huevo, brócoli, agua, entre otros, donde el usuario puede dar clic y verificar si su respuesta es correcta o no. Sorensen, nacido en Haberberg, Dinamarca, el 9 de enero de 1868, desarrolló en 1909 esta escala que se utiliza actualmente para describir la acidez o alcanilidad de una sustancia o solución. El danés estudió el efecto de la concentración de los iones sobre las proteínas y por qué el ion H+, era particularmente importante. Además, se encargó de obtener la fórmula para manejar números enteros en el pH, valores de gran importancia en ramas como la medicina, el tratamiento del agua y la química. El científico, fallecido el 12 de febrero de 1939 en Copenhague, Dinamarca, se hizo acreedor a gran cantidad de premios por su trabajo. No obstante, no logró hacerse de un premio Nobel, Notimex.